Pobre mi madre querida, cuantos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, cuantos disgustos le daba. Cuantas veces escondida, llorando lo más sentida, en un rincón la encontraba. Cuantas veces escondida, llorando lo más sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el canto no reprimía. Que yo mismo al contemplarla, el canto no reprimía. Luego venía a conformarla, en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía. Porque con ella tenemos, un corazón tan ingrato. Porque con ella tenemos, un corazón tan ingrato. Que poco caso le hacemos, siendo que al ser le debemos, para que darte un mal rato. Que poco caso le hacemos, siendo que al ser le debemos, para que darte un mal rato. Y es la madre en este mundo, la única que nos perdona. Y es la madre en este mundo, la única que nos perdona. La única que sin segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. La única que sin segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. La única que no abandona. Pobre mi madre querida, cuantos injustos le daba. Pobre mi madre querida, cuantos injustos le daba. Cuántas veces escondidas, llorando lo más sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondidas, llorando nomás en vida, en un rincón le encontraba